Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todas y todos? Espero que bien. Yo, como veis aquí, intentando iniciar el curso 2023-24. Bueno, pues por aquí seguimos con todas vosotras y vosotros. Y ahora, pues nada, paso ya a ponerme en posición ya explicativa. Aquí estamos, así procuro no tapar nada. Y primero, pues, todo hay que decir que después de este, para mí, largo periodo extraordinario que siempre suele suceder en mes de agosto, parte de mes de septiembre, por no decir casi toda, dado que ahora cuando estoy grabando esto, pues estamos a 9 de septiembre de 2023. En fin, son los temas más punteros que tenemos esta especie, digamos, de casta. Sí, de casta, en que se reduce en una sola palabra, abuelos. A partir de aquí, ya os podéis imaginar que una de las cosas de lo que yo adorezco dentro de esta, de las obligaciones de esta casta, es de tiempo. Y el tiempo, pues, poco a poco se va recuperando a medida que también he parafraseado lo de curso 2023-2024, dado que parece que esta casta de abuelos también estamos abocados o condenados a seguir un poco, a pesar de nuestra edad, las pautas, digamos, horarios escolares. En fin, con esto queda todo dicho, ahí podéis poner de vuestra parte, vuestra imaginación, todo lo que queráis, porque seguro que todo vale. Por lo tanto, pues, dicho esto, ¿qué me queda por hacer ya en este nuevo curso? Siguiendo el manual de Ardur, lo tenemos muy abandonado. Toca ya el enrutamiento, cómo se enruta en Ardur. Muy interesante. Hasta yo, en este mes y pico, me he olvidado de muchas cosas. Otra cosa, independientemente de cómo vayan aún las pruebas en esta máquina, porque aún estoy probando, pues, una de las cosas que sí que vamos a probar enseguida, y seguramente será en detrimento de esto que estamos viendo aquí, que es un Linux Mint 21.2, pues, y lo tengo aquí apuntado, me lo pide el cuerpo en cuanto salga Linux Mint Debian Edition, la 6, que lo tenemos por aquí, ya lo tengo preparado. Vamos a hacerlo esto un poquito más grande, espero que nos tape nada. Y aquí dice que tanto Linux Mint 6 como el Linux Mint 21.2 Edge, que este creo que, al menos yo, en principio, lo voy a obviar, dado que con el Linux Mint 21.2 que tengo yo, que le hago todas las pruebas posibles, y ahora vamos a entrar en detalles, pues, no merece la pena probar un Edge, que lo único que lleva, si no he leído mal por aquí, es que va a tener un kernel superior al LTS, que suele llevar Linux Mint por defecto. Aparte, aquí ya pronto lo vamos a ver, tenemos ya un kernel bastante potente. También queda pendiente, pues, redistribuir las distros. ¿Qué quiero decir con eso? Redistribuir las distros en esta máquina. Pues, en esta máquina está todo... Ha entrado así como en avalancha. En avalancha, pues, lo que suele pasar, estrenas una máquina y, ala, saco, vamos aquí a probar lo que nos apetezca sin ton ni son. Bueno, os explico. Esta máquina, como visteis en el vídeo anterior, pues, tiene dos discos SSD, pero tipo NVMe. En uno venía, por defecto, ya instalado de fábrica, el Slimbook OS. Aquí lo podéis ver, Slimbook OS, aunque aquí estoy en Linux Mint. Slimbook OS es el sistema operativo basado... Bueno, se ve claramente que es un Ubuntu 22.04, pero personalizado por la gente de Slimbook y que, teóricamente, pues, está. Te digo teóricamente porque, ahora vamos a entrar en detalles, encuentro que, a pesar de que... Y no me gusta, ya sabéis que hace tiempo que a mí Genome no me acaba de hacer el peso, pues, resulta que es un Ubuntu con Genome pero como es el que, de momento, es el que, entre comillas, me está dando menos problemas para ciertos temas muy personales míos, como puede ser Ardor, allí funciona perfectamente, de momento allí lo he dejado. ¿Qué pasa con mi querido Linux Mint aquí? Pues, aquí da muchos problemas y, por eso, creo que no me va a temblar en un impulso, en hacer una redistribución de todo. Como os decía, en el primer NVMe hay el Slimbook OS, en el segundo NVMe hay un sistema operativo Windows, ya lo dije que habría que meterlo, abrí la máquina y recuperé del antiguo Muntain el disco duro mecánico, el gordote, un HDD, que era todo el disco de datos con toda la parafarnalia que tenía allí de temas de música basados en el otro DAW, y de allí estoy recuperando mucho material. Pues, ¿qué hice? Repito, abrí la máquina, le quedan muchos, muchos, muchas vallas libres a esta máquina, entro perfectamente, abrí la caja que me metieron los chicos de Slimbook cuando me enviaron todo el ordenador y allí hay el resto de cables de lo que sería la fuente de alimentación, pues, nada más tuve que buscar uno idóneo para enchufarlo en la parte que es para alimentar discos SATA, le di alimentación a este disco duro, como también había un sobrante de un cable de datos SATA en la misma caja, lo aproveché y al momento, pues, ya... Bueno, lo reconocen, además, es una partición NTFS, que lleva años así, este disco duro mecánico de los gordotes de un terabyte y, digamos, el NVMe donde hay Windows, pues, allí ya se entró y ya se pasaron todos los datos de usuario a recuperar los que ya estaban en este viejo disco duro. O sea que ese sistema funciona, aparte, dentro de la misma máquina, cuando alguien tiene que hacer uso de este sistema operativo. Para eso está. Bien, vamos ya a entrar en otros detalles. Creo que no me dejo nada, pero ya digo, tenemos que redistribuir las distros. ¿Por qué? Porque quiero... Quiero... Quiero redistribuirlo todo. Quiero ver cuál va a ser la distro que se va a quedar fija. Aquí... Ya digo, tal como viene instalada en origen, pues, me falta hacerlo a mi manera, como distribuirla a mi manera y, por lo tanto, creo que si veo que Linux Mint Debian Edition no va a ser la primera opción y con eso digo que la primera distro que se va a quedar fija, esa no se va a mover de ahí, si todo va al 100% como yo quiero, evidentemente va a tener que ocupar el disco 0 NVMe, el 0, el que está primero en el orden físico y así lo... lo ve el PC cuando arrancas que este siempre sería el primer disco. Por lo tanto, pues, que menos que la distro, digamos, la que se va a quedar fija aquí, pues, sea la que... la que se lleve el gato al agua con el primer NVMe. ¿Por qué? Porque este Linux Mint está instalado en el SSD que también os enseñé. Ese SSD es de un terabyte y ahí ya hice una serie de particiones y en esa serie de particiones, pues, está este Linux Mint y, por lo tanto, pues, me gustaría que en este SSD que no sé exactamente, ya digo, lo tengo que redistribuir y si va a ir a parar una partición solamente para probar todas las distros que nos vengan en gana. ¿Por qué? Porque sí. Otra de las cosas que sí que tengo pendiente para este curso y es gracias a... a esta máquina que estáis viendo con todo lo que conlleva su Intel de la treceava generación y nueve más la Intel Arc que ahora vamos a entrar en detalles, pues, probar distros y no descarto probar distros a la que estoy un poco, digamos, pez, como pueden ser basadas en Arc o el propio Arc o Fedora basadas en RPM, ¿no? en otro tipo de paquetería. ¿Por qué no? Vamos a dejar una partición para pruebas. Lo que hasta ahora yo nombraba el PC para pruebas que va a quedar con él prácticamente, pues, para probar a distros quizá un poco aún, digamos, antiguas o temas un poco antiguos dada la en la tipo de edad antigüedad que se ha quedado pero como PC de salvaguarda pues de momento le he dejado una partición con un Linux Min sin PyWire solamente, exclusivamente, como ya dije en una ocasión y así sigue estando con con Ardor para que de momento los los experimentos con PyWire pues no tengan no tengan ningún efecto digamos en una producción musical y ahí llego ya al último de propósitos para este curso 2023-24 y es que ya lo informaré en su momento pero os voy a solicitar permiso sobre todo ya os lo iré poniendo en el vídeo en que lo haga expreso necesito vuestras voces Linuxeras pero yo no voy a coger vuestras voces Linuxeras por la cara aunque en vuestro canal de YouTube ponga que es Creative Common y se puede reutilizar no yo soy quizá por antigüedad en edad o sea viejo directamente no calen eufemismos pues tengo un cierto sentido de la ética un poco raro y es que a mí me educaron que si yo tengo que hacer uso de algo y ese algo en ese caso concreto es algo tan personal como puede ser el derecho a la imagen como es vuestra voz pues ya digo para un tema que estoy preparando en que necesito jugar con voces samplearlas alterarlas pero que específicamente quiero mantener de que sean del amo o ama concretos y en resumen necesito vuestro permiso o sea que esto esta composición que estoy preparando que lo mismo la termino para después de navidades porque ya digo aquí las teclas que estamos tocando el tiempo se me escapa de las manos como la arena de la playa y como decía aquella música de azul y negro el conjunto tecno pop de la década de los ochentas no tengo tiempo no tengo tiempo en fin vamos ya para ya ir terminando un poco el vídeo porque ya llevamos ya más de un cuarto de hora pues haciendo planes pero que más que estos planes 2023-2024 parece que esté llorando y vamos a lo que nos acontece ahora en qué situación estamos pues estamos en la siguiente situación en esta máquina como os decía no estoy nada contento no estoy nada contento porque le he hecho perrerías antes de cargarme este Linux Mint ya digo no descarto y se me ha olvidado buscarlo por aquí pero lo voy a subsonar rápidamente y es que me voy a ir a YouTube me voy a ir aquí al canal de nuestro querido amigo y compañero Salmorejo Geek y sí quiero probar el Zably Linux meterle este este kernel ahora aquí ya sabemos que estamos en un 6.2 pero el último cartucho que me queda después de todo lo que he hecho es probar el Zably Linux con lo cual pues meter el de repositorios como explica aquí en este vídeo de YoYo y entonces pues nada ¿qué le he hecho aquí hasta ahora? pues hasta ahora hemos hecho lo siguiente aquí como veis esto es de lo más estable por eso tenía el lino el betop arrancado se está manteniendo estoy grabando con OBS se está manteniendo apenas a unos 40 grados muy estable apenas utilizo un 4% de CPU y aquí viene ya pues la primera digamos dentro de las limitaciones el primer pequeño logro que un ser usuario medio bajo medio bajo medio dejémoslo así y dentro de mi mediocridad que nunca me escondo pues al menos pues como tengo yo esto ahora pues por fin gracias a ya digo siguiendo muchos vídeos vuestros pues lo que sería en salida tanto en emisión estoy con el device 56 a 1 y aquí es donde voy ahora con todo lo que le he hecho no he logrado que me aparezca ARC 750 aquí grabación por fin también estoy por GPU y aquí no sé si lo estoy tapando pero creo que no lo estoy tapando aquí se ve más pequeñito aquí lo veréis quizá un poco mejor CPU según OBS un 1.4 eso sí estoy a 30 frames por segundo no he querido ponerlo a 60 aunque también con esta máquina es un tema que no no le preocupa digamos al hardware o sea que de momento ya no me se me congela algo debía tener mal por aquí pero como veis pues ya el control de la frecuencia lo tengo por CQP que parece que me va bastante mejor que lo que había por 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 defecto que era el exacto el CBR que sería el por defecto este 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 digamos CBR más más alguna otra historia que tenía cambiara por aquí era lo que me obligaba a cambiar a X264 que por cierto aprovecho por decir que como es lógico un señor Linux Min ya veremos como vamos en la parte cuando me pase a Debian Edition si si nos pasaría este Debian Edition que lo que creo que va a ser que no a Weiland como sabéis un Linux Min aún no está por la labor con el compositor gráfico Weiland o sea que estoy en X11 no quiero entrar en la típica imánida controversia es mejor Weiland es mejor XOR a ver es como mejor te vaya y ya está no me hago mal asambre que que Weiland es mucho más modernito que yo siempre tengo tendencia a tirar por lo moderno si la prueba está que aquí tengo pues Pipewire metido y creo que es la última a la punto 79 si no recuerdo mal no sé si hay otra está la última y vuelvo a decir aquí creo que es gracias a también vuelvo a repetir si no fuera por Yoyo en todos los tutoriales que nos entrega pues con el tutorial que tiene de meter los PPAs de Kisak para Pywire pues no perdón aquí me estoy liando aquí tiene su propio tutorial que es el que sigo allí está explicado de dónde él saca los PPAs pero me parece que no son de Kisak Kisak es para lo de mesa y aquí efectivamente como no sé si es la segunda o tercera vez que aquí reinstalo este este linux min 21.2 porque ahora veréis la serie de pruebas que he hecho y seguramente en alguno pues metí una cagada que no es que el sistema se congelase o empezase a hacer cosas muy raras que fuese ingobernable no no pero ya me estaban saliendo algún de tanto en tanto algún aviso de error hijo sabes qué que no cuesta nada borrar todas las particiones otra vez dejarle todo el volumen libre y volver a instalar el linux min evidentemente pues todo esto ha sido a ratos como os he confesado antes que ha sido un mes y pico horroroso para poder hacer creación de contenido en eso pues le doy la razón a todos los compañeros que han hecho el vídeo sobre lo que cuesta hacer creación de contenido y vamos más razón que un santo que hemos hecho por aquí bueno pues aquí no quería pasar por encima sin volvernos a mostrar que desde aquí es gracias como os decía a Yoyo pues en este blog Salmorejo Geek es donde me han salvado el culo más de una ocasión y tener que ir aquí a buscar un tutorial de estos pues es mano de santo que más pues también he querido probar en esta máquina para ver si podemos sacar de una puñetera vez voy a abrir otra otra terminal vamos a hacer un neofetch porque narices neofetch aquí me detecta la integrada porque me sale aquí divice a 780 cuando es la integrada aquí tendría que salir lo que hemos visto antes que es la 56 a 1 que hemos visto en OBS que es lo que te saldría aquí en debería salir aquí en pocas palabras es más si nos vamos aquí a información del sistema aquí me detecta las dos la a 780 y el intel corporation device 56 a 1 que es la arc 750 entonces ya digo una de las cosas que he captado al vuelo por ahí y creo que uno de ellos lo capté al vuelo en uno en uno de los vídeos de de yo-yo es que es instalar esto de aquí el intel media driver pero vuelvo a insistir en mi mediocridad cuando llegué al punto que me parece que está por aquí install sudo make install después de haber hecho aquí una serie de cosas y algo hice mal que al final me salía un mensaje que no encontraba un fichero para construir nada o sea en principio sí que me encontré que creo que ya está borrado pues los directorios que te crea estas órdenes a través de la exactamente yo le dije compilación y te aparece un gmm lib por aquí y un lib por aquí ya digo algo mal algo mal tengo hecho que no tuve ni las santas narices por no decir otra cosa que suele ser doble y peluda de hacerlo en fin nos olvidamos de intermedia driver no sé si fue una de las causas de reinstalación porque a mí cuando me queda algún mensaje de error por ahí flotando no me acabo de fiar y prefiero reinstalar que seguí pues gráficos inter arc 750 de intel te vas aquí te vas aquí porque es lo único sitio donde te deja ir no hay una descarga como habría en la parte de windows pero aquí aparte que es que me lo da solamente para ubuntu en principio para mí ningún problema estoy en un lingus mini y es una derivada de ubuntu pues no pasa nada y aquí ya te dice si seguimos por aquí no sé si os voy a tapar nada creo que no pues aquí te dice ya entre ellas la mía está contemplada para estas para estas arc aquí está la de yo yo la a 770 de 16 gigabytes la 7 y os vuelvo a recordar que está agotada no hay stocks creo que lo mire no hace mucho y seguíamos así cosa que ahora a estas alturas es que tampoco me importe mucho y con 8 gigas dedicados exclusivamente propios de esta tarjeta pues tampoco creo que que voy a sufrir mucho de falta de memoria Maxime cuando aquí no estoy hablando de que vaya a jugar como ya os lo dije y por aquí seguimos vamos por aquí lo primero que te sale cuando vas a esta página es que esto para Ubuntu 2204 está depreciada la traducción saldría así depreciada como si estuviese bajada de precio yo me acuerdo que en el primer Linux Mint ya venía con un Sharmot 6.4 instalado con lo cual de entrada me facilitó muchas cosas tenía doble monitor de entrada no me tuve que preocupar de mucho pero la Intel Arc 750 seguía sin aparecer por ningún sitio entonces que hice empecé a seguir por aquí hayan ir unos repositorios evidentemente repositorios de Intel pues entraron sin ningún problema tenía que aparecer siempre que estuviese en uso este driver el i915 si no había ningún problema pero como yo ya os digo ya de entrada sin llegar aquí ya instale el kernel 6.4 Sharmot pues aquí me decía que tenía que instalar estos recuerdo que estamos en una página que me dice que está depreciada pero yo tozudo le hice caso empecé a seguir esto evidentemente no instale nada de aquí para instalar ningún kernel ningún kernel dado que ya ya tenía uno mejor que el 5.19 sí que creo que le volví a repetir todo esto de digo no que está nada hacerle un updater de kernel al group bueno pues se lo hice y el famoso sudo update group no pasa nada uno en menos r me volví a confirmar que tenía el 6.4 por aquí pero amigo cuando le hice todo este comando de instalar el DKMS o algo ahí el chatmod ya dijo oye me estás tocando algo y algo que toqué que ya salía un error por algún módulo por alguna cosa rara aquí había unos paquetes opcionales pero ¿qué hice? volver a cargarme el Linux Mint volví a instalar y esta vez sí que cliqué donde tenía que clicar sin tanta tozudería por parte mía y luego decirme aquí esto me decía esto es para lo que sería Intel Data Center GPU Max Series o Flex Series para una GPU digamos como la que tenemos nosotros pues es el client GPU instalación y exactamente installation y aquí pues aquí ya te más o menos te explica yo ya lo traduje en español en su momento aquí volvemos a lo mismo le instale ya directamente todos los gráficos de aquí aquí le instalé todo lo que fuese Compute Median Display Runtimes pues venga todo para adentro no le di no le di esto no lo hice no le di modo de arquitectura a i386 porque al ver que era de Steam y eso digo yo no voy a jugar pues para qué eh paquetes de desarrollo pues sí creo que se los puse opcional salir salir fuera del árbol el canal fuera del árbol tal y cual creo que sí que lo probé aquí tonto de mí como eso del DKMS ya me dio problemas utilizando comandos de una página depreciada pues qué pasa pues digo lagarto lagarto aquí no lo hice por lo tanto algo algo le debe faltar algo le debe faltar porque sí que me va muy bien con OBS ya lo habéis visto pero por aquí el NeoFetch todo mentira sí que hay una serie de comandos que ahora los vamos los vamos a pasar para ver que todo está pues que correcto todo todo mesa está súper actualizado hay un comando sí que me dice que efectivamente es la ARC 750 ahora lo vamos a ver bien aquí ya ya he utilizado el comando grep OpenGL versión aquí veis que lo que es mesa está a la ultimísima versión 23.2 otros comandos tenemos por ejemplo tenemos lo que sería también en el GLX Info pero vamos a hacerlo con menos B mayúscula que nos va a dar un poquito más de información y aquí con este comando aquí podéis ver que sí que me detecta el GLX Info este menos B que el device el dispositivo es mesa Intel Arc 750 Graphics evidentemente esta 750 es de 8 GB aquí nos vuelve a confirmar o sea el otro comando es para que te saque solamente la última versión de mesa concretamente le pides que mesa tienes aquí te da más información veis OpenGL también y rendedirección Intel Arc 750 Graphics y ya para ir concluyendo resulta que la distro que está como principal ahora hasta que ya digo lo redistribuya y ya digo no me caen los anillos y veo que que el Ubuntu 2204 digamos personalizado por Slimbook OS al final me va mejor que que cualquier otra distro que en conjunto en el día a día para mi Linux Min es la preferida pero que si en algún punto más orientado a la producción musical me falla pues oye hay otras es lo bueno que tiene este mundo genio Linux pues ya digo aquí no puedo hacer toda aunque ya veis que también estoy probando Ardor aquí está instalado resulta que aquí no puedo meterle lo que sería WAN hay una incompatibilidad con WAN en este Linux Min en cambio el mismo WAN Stagging ha entrado perfectamente en Slimbook OS allí está al 100% aquí hasta un 90% dado que no puedo meterle las los VST procedentes de Windows y aquí es donde me estoy replanteando también abandonar VST de Windows cada vez los voy utilizando menos para lo nuevo por no decir absolutamente nada y también he podido descubrir en algún rato libre que he tenido cuando me llevé el portátil a Barcelona he podido seguir indagando cosas así a nivel general y ya veréis que le eché el ojo a un VST de la YUJI pero que este pues dice está sujeto a licencia pues oye ya veréis que a veces al menos bajo mi punto de vista lo mismo que hago una donación para Ardor para poder mantener este proyecto dentro de mis posibilidades soy un grano de arena más en este en esta inmensa playa de lo que serían los que aportamos a Genio Linux de alguna manera y a sus proyectos y pues ya digo oye si un VST que es específico para Windows bueno YUJI los hace para Windows para Mac y para para Linux y resulta que he estado mirando y este este solo VST me manda a hacer puñetas prácticamente a dos o tres de los viejos basados en Windows que tengo y ya está de esta manera pues no tienes que preocuparte de de ningún tema de sobrecargar el sistema con un con un con un Win Win Stagging vamos por la 8.15 ya digo funciona perfectamente tanto en el otro ordenador el que se ha quedado ya de reserva ya no le llamo ordenador de pruebas más en Slimbook OS aquí os recuerdo que estoy en Linux Min no estoy en aunque veáis el mismo fondo de pantalla son dos distros diferentes y ya digo allí funciona perfectamente dentro ya Bridge detectó como tiene que ser todo lo que tenía heredado de VST de Windows y para recuperar alguna composición antigua pues de momento sé que aquel me vale para todo se quedará como distro de producción musical quien sabe de momento ya os he dicho cuáles son los proyectos que tengo aquí no hay nada fijo hay que redistribuirlo todo como os decía y vamos a poder aprovechar particiones que ya voy a dejar libres quemarlas quemarlas estas particiones para poder probar alguna distro más y no tiene por qué ser basadas en paquetería exclusivamente de ahí lo dejo también más tareas para casa que me estoy creando así que amigos amigas yo creo que aquí ya ya lo dejo pongo la entradilla ya para despedirme y nos vemos en el próximo vídeo ah y por cierto hay una sorpresa hay una sorpresa que no os la voy a decir ahora si no dejará de ser sorpresa pero ya es para octubre solamente os voy a dar una pista seguramente me va a provocar otro pequeño parón en lo que es la producción en lo que es en la creación de este canal lo que decía crear contenido para unos particulares como nosotros para los que queremos estar de alguna manera apoyando este hermoso mundo pues cada vez es más difícil crear contenido saludos cordiales nos vemos por aquí amigas amigos y hasta pronto adiós un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo